Nos ocupamos ahora de los representantes del grupo chileno Solidaridad con Malvinas que manifestaron su apoyo al reclamo de soberanía. Nosotros hemos hecho esto en conmemoración de los 30 años de la guerra, en conmemoración de los 180 años en que se produjo un fenómeno de usurpación. Nosotros consideramos que esta no es solamente una causa argentina, sino que es una causa latinoamericana. Y nosotros pensamos que el país nuestro, Chile, que ha sido un país que ha tenido una hermandad tan histórica con la Argentina, pero también momentos de dificultad con la Argentina, necesita conocer mucho mejor las razones por las cuales América Latina tiene derecho a sus recursos, tiene derecho a su territorio, tiene derecho a un futuro en el cual nuestras riquezas nos sean propias. Por eso que nosotros no consideramos solamente esto un gesto de afecto o un gesto de amistad, nosotros también consideramos que el interés de Chile está involucrado en mantener los recursos y las riquezas de la región en manos de los latinoamericanos y en manos de cada uno de nuestros países en manos. Este no es un grupo solo de políticos, este es un grupo amplio de chilenos, de Santiago y de las regiones que se ha asociado para colaborar en esta materia y expandir y promover la causa de la Argentina en este caso. Nosotros tenemos que presionar a quién, a Gran Bretaña, para que cumpla lo que dicen Naciones Unidas, siéntense a conversar, a través del diálogo lleguen a una solución de una controversia. Nosotros, palabra que yo la grabo, yo estuve en Japón y decía hay que ponerse a calma, paz. Chile y Argentina tenemos la mejor solución histórica. Voy por la paz.